hola hola qué tal mis amigas les doy la bienvenida de nuevo a mi canal y pues seguimos con lo que es la confección de nuestro vestido a base de bustier aquí tengo la cara de lo que es mi bustier recuerden que hicimos unos piquetitos en el centro delantero así que ahora vamos a unirlo a la falda de la misma forma vamos a buscar nuestro centro delantero de la falda en la parte de la cintura y lo vamos a unir con nuestra cara también del bustier no se olviden de que deben de coincidir todas nuestras costuras de la falda con las costuras que tenemos en el bustier sobre todo lo que es nuestro costado centro y espalda en la parte de la cintura vamos a unir también lo que son nuestros bolsillos en la cintura vamos a pasar una costura por aquí ahora sí empiezo a coser con puntada número 3 o 3 y medio casi siempre utilizo estos dos números de puntada cuando son prendas regulares cuando son prendas más pequeñas utilizo puntada 2 a 2 y medio para que no se vean los hilos a través de las uniones aquí ya terminé de unir mis dos caras de las piezas. Ahora les voy a mostrar cómo es que se ve por fuera. Así es como nos va a quedar por fuera y pueden notar aquí en los costados que quedaron bien bien alineadas mis costuras. Coinciden perfectamente bien y aquí está mi bolsillo. Todo, todo parece que se ve perfecto. Ahora nos vamos a trabajar con lo que es nuestro crin. Vamos a hacer una abertura en la parte de la espalda desde la cintura hasta el ruedo y lo que voy a hacer en este material es que voy a forrar estas orillas con bies. Recuerden que en el crin también vamos a hacer nuestros piquetes para marcar lo que son nuestros costados y el centro. Lo que sigue ahora es que voy a unir el crin por la parte de la cintura a mi pieza principal, pero aquí en el centro de la espalda voy a dejar un centímetro de diferencia antes de llegar el crin a la orilla. De esta manera, en esta parte voy a dejar un centímetro de espacio y es desde allí donde voy a empezar a coser mi crin de la siguiente manera. Ya tengo sujetado el crin por toda la parte de la cintura. Ahora lo que sigue es que voy a coser de la misma forma a un centímetro o si quieren pueden coser a 8 o 9 milímetros para que de repente la costura no se les vaya a salir y a irse por encima de la costura principal que ya hicimos anteriormente para unir nuestra falda al bustier. Si ustedes no encuentran este material o no quieren utilizar este tipo de material porque realmente me está costando algo de trabajo utilizarlo, maniobrarlo. Lo que pueden hacer es reemplazarlo por tul, el tul más grueso que encuentran en la tienda. Realmente no sé cómo se maneje en México o en otros países y por calibre o lo que sea, pero pueden comprar el tul que se utiliza para hacer las crinolinas de las quinceañeras. Ese es el tul perfecto porque es muy firme, muy grueso y pueden utilizar de una a dos capas para poder lograr este efecto así esponjado y firme. Como pueden ver aquí estoy pasando la costura por encima de lo que es el cuerpo de mi bustier y no por lo que son las partes de la falda porque de esta forma estoy mirando por donde ya pasé la primer costura y también voy a ir acomodando bien bien lo que es la parte de mi falda para que no queden arrugas o bolsas muchas o pliegues de repente en lo que es la parte de la cintura y también vamos chequeando que no se nos vaya a ir nuestra puntada hacia donde están nuestras varillas. Vamos a trabajar ahora con lo que es nuestro forro. Quiero que aquí pongan mucha atención. Aquí ya uní, ya empalmé lo que voy a coser ahora que son los forros. Voy a poner cara con cara de mis forros por la parte interna de la falda de esta manera así miren. Como pueden ver aquí solamente tengo las dos telas de mis forros con el clip y es así como lo voy a coser. La tela principal va a quedar aparte, miren. Esto es todo en el centro de la espalda, desde el centro de la espalda hacia el costado. También recuerden dejar 3 centímetros extra de apertura para nuestro cierre en el forro. Si por ejemplo a nuestra tela principal le dimos 15 centímetros de abertura, yo al forro le doy 18 centímetros de abertura para el cierre. Aquí pueden ver tengo unidos solamente mis dos forros agarrados. Vean que no los he unido a la tela principal. De esta forma vamos desde aquí. Estas son mis telas principales y el crin que están unidos ya. telas. Esta tela la vamos a descartar por el momento, la vamos a dejar sin coser todavía y vamos a coser solamente nuestro forro. Vamos a acomodar siempre perfectamente bien que coincidan de nuevo nuestras costuras del costado de la espalda en el forro y el costado de nuestro bustier también en el forro, en el costado. Aquí miren, ese es mi costado, así que tengo que hacer coincidir perfectamente bien con la costura de mi falda. Y es hasta aquí, hasta donde nosotros vamos a coser el forro, los dos forros únicamente. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro extremo de la espalda, de la misma forma, uniendo solamente mis dos forros. Aquí lo tienen, este es la parte de la orilla del zipper. Aquí tengo mi costado de la misma forma, haciendo que coincidan las costuras. Así. Y voy a poner aquí un pequeño alfiler o un clip. Empezamos a cerrar nuestro centro de la espalda en los forros, de nuevo les vuelvo a repetir, solamente falda con bustier en forros. Sí me está costando un poquito de trabajo el estar acomodando este material que utilicé para el crin. Es en verdad muy rígido, pero bueno, espero que el resultado realmente sea muy muy bonito y valga la pena estar batallando un poquito con este material. Aquí estoy cosiendo a un centímetro, recuerden, ese es mi margen de costura en el forro. Aquí ya estoy llegando a mis costados y de nuevo verifico que estén bien alineadas mis costuras y abro los márgenes también. Aquí abro mis costuras en esta parte y hasta allí me voy a detener cosiendo mis forros. Hago un pequeño remate, regreso y me detengo. Ahora me voy a ir al otro extremo de mi espalda y voy a hacer lo mismo, recuerden, desde el centro de espalda hasta el costado es donde cierro mis forros. Aquí en este otro extremo voy a empezar desde el costado hacia el centro de mi espalda, de nuevo cuidando muy bien que mis costuras estén bien bien alineadas y desde allí es donde empiezo a coser. Miren, vean esta parte. Recuerden siempre que sus costuras vayan bien alineadas, bien planchadas. Esto es parte de lo que realmente debe de ser alta costura porque a veces queremos cobrar por un trabajo que está muy mal hecho y es a veces vergonzoso que digan, oh, esa persona cobra muy caro y cose muy feo. Entonces, si nosotros queremos en verdad cobrar lo que consideramos justo, debemos aprender ciertas técnicas siempre, siempre para mejorar nuestro trabajo, hacerlo mejor e irnos modernizando también. De esta manera, cuando nosotros vamos modernizando nuestras técnicas, trabajamos menos. Recuerden que la alta costura no es hacer todo artesanal precisamente, sino dar unos excelentes acabados. Una vez que terminamos ya de coser nuestros costados hacia el centro de la espalda, vamos a unir nuestro centro, pero en esta ocasión vamos a unir ya todo lo que son forros y telas principales. Así que de esta manera, de la misma forma vamos a cuidar bien nuestros costados, nuestras costuras en costado, las acomodamos bien, las centramos y después cosemos todo. Bueno, esta es la forma en la que yo lo hago y la forma en que me funciona para que quede todo perfectamente bien ajustado. Después plancho y paso, el siguiente paso para mí es poner el cierre. Miren aquí, esta parte fue la que nos quedó abierta, que es del costado hacia el centro, todo el frente de nuestro bustier y de nuestra falda. Quedó abierto y esto es lo que ya vamos a empezar a unir. No les había comentado que me quedó en la parte de la cintura, en el forro un poco grande. Así lo que hice fue hacer un poquito de recogido para embeber y ahora voy a empezar mi costura. De nuevo les vuelvo a repetir desde los costados o desde mi costado toda la parte posterior de mi pieza hasta el otro costado. Es lo que va a quedar juntas todas las piezas. Aquí ya terminé de coser toda la cintura y todas las telas quedaron unidas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a voltear. Vean aquí como nos quedó, ya pueden ver las copas por dentro. El forro quedó ya unido de una sola a nuestra pieza principal. Quiero que lo vean por dentro. Por la cintura está todo completamente bien unido. Y la parte donde va a ir el cierre está completamente separado. Las dos piezas, mi forro y mi tela principal, son dos piezas separadas porque ahora vamos a trabajar en lo que es nuestro cierre. Si pueden notar aquí hay una diferencia de telas, usé antiestática para la falda y raso para la parte superior del bustier. Así que miren, aquí pueden notar bien como se asienta la costura completamente hacia abajo. Ahora voy a plancharlo y seguimos con nuestro proceso para unir el cierre. Estamos listos para unir nuestro cierre invisible y para eso voy a utilizar este pie de máquina. Es exclusivamente para poner nuestro cierre invisible. Vean como es la patita. Con esta patita ustedes pueden unir el cierre hacia cualquiera de los lados sin necesidad de estar cambiando a otro pie. Con este solo pie pueden coser su zíper hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a empezar a trabajar con nuestro escote y nuestra tela principal. Así que vamos a medir un centímetro de la línea de escote hacia la cintura, un centímetro de margen para que desde allí nosotros podamos ver hasta dónde va a quedar el tope de nuestro cierre. Vean aquí tengo un centímetro, el cual es lo mismo que el margen de costura que ya di. Este es el cierre que voy a utilizar, es nuestro cierre invisible y ya está previamente preparado. ¿Cómo se prepara? Bueno, se abre el cierre y se plancha muy cerquita de los dientes haciendo como una abertura. Esto hace que al ponerlo al calor de nuestra plancha los dientes se abran un poquito más y esto nos ayude a que la costura vaya un poquito más cerca de la orilla. Aquí lo que hice fue que después de mi topecito del cierre, me di un centímetro hacia arriba y ahí marqué. ¿Por qué? Porque ahí es donde me va a dar la línea de mi escote. Como pueden ver aquí, este es el pequeño corte que hice en el zipper y es aquí donde tiene que coincidirnos con el escote, con nuestra costura del escote. Vamos a acomodar en nuestra máquina para empezar a unir el cierre. Si ustedes no tienen mucha práctica cosiendo este tipo de cierres, lo que pueden hacer es poner unos alfileres para sujetarlo un poco mejor o simplemente hacer un hilván para que vaya de la manera más ajustada y más acomodada posible a nuestra orilla y que nuestra pata también corra un poquito más fácil. Si a ustedes esto les da seguridad, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Gracias. 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 Lo que voy a hacer es recortar el largo de nuestro cierre. Recuerden siempre vamos a comprar un cierre unos 5 o 7 centímetros más largo que la abertura que vamos a dar. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar aproximadamente unos 3 o 4 centímetros. Aquí. Y lo que hago es utilizar este sobrante y lo voy a coser en la terminación del cierre. voy a coser en la terminación del cierre. Ahora vamos a chequear cómo queda nuestra parte interna o déjenme muevo un poquito la cámara para que lo puedan apreciar mejor. Así es como se va a ver por dentro. Recuerden que la parte interna del cierre no se cose al ras de los dientes, sino que le vamos a dejar un espacio entre unos 3 a 5 milímetros para que nuestro forro no se vaya a atorar al momento de subir o bajar el cierre. Y nunca olviden de cortar de nuevo los hilos colgantes. Esto por supuesto todavía no lo hemos terminado. Nos falta trabajar el área de las copas. No quise hacerlo desde el principio porque esto nos podía dar un poquito de aturdimiento con las varillas al momento de coserlo. Estas son las varillas que yo utilizo. Normalmente utilizo la varilla metálica, puesto que a veces cuando utilizan la varilla plástica, al meterla a la lavadora o tener un movimiento brusco, estas varillas se quiebran, mientras que las metálicas nos dan mucho más resistencia. Así que ahora vamos a introducir nuestra varilla a la copa y en un próximo video les voy a mostrar cómo es que manejan aquí en Estados Unidos el tamaño de la copa. Tenemos de aquí los extremos que es donde vamos a pasar nuestra puntada muy pequeñita. Yo en la máquina industrial utilizo la puntada número 1 y hago aproximadamente unos 5 o 6 pasadas encima como un remate para que de repente la varilla no se vaya a salir por alguna de las puntadas. Lo mismo hago en el otro extremo de la copa. Una vez que terminé de hacer los remates en la copa, lo que voy a hacer ahora es poner los ganchitos en la parte de la espalda y les voy a mostrar de qué manera lo hago. Voy a cerrar el cierre, obviamente, para ver a qué altura voy a poner mis ganchos. Vean, esta es la parte de la espalda y la manera en que van los ganchos será la siguiente. El lado derecho de mi clienta o a mi mano derecha va a ir el gancho, el macho que es este, vean. Es con el que engancha la otra parte y de esta forma es que va a ir. Recuerden siempre el machito va en tu mano derecha, en la espalda de tu clienta al lado derecho. Y de esta manera es como nos queda nuestro primer gancho. Recuerden este es el macho y ahora vamos a aplicar la hembra. La hembra va a ir, lógicamente, del lado izquierdo de la espalda de nuestra clienta. Ya terminé de aplicar los ganchos, ahora voy a subir el cierre y vamos a chequear cómo nos quedaron. Miren, pueden ver, nos quedó perfectamente bien alineados los dos. Ahora voy a voltear el vestido para que vean el resultado final. Y pues es así como nos queda finalmente ya nuestro vestido completamente listo. Pueden ver las copas, recuerden que le hicimos una transformación. Miren los bolsillos, casi no se notan y tienen un tamaño lo suficientemente grande como para que nuestra clienta pueda meter su teléfono. Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Lo hice de verdad con mucho, mucho amor para que ustedes vean otras opciones de cómo pueden hacer su trabajo más fácil, más rápido, también con una mejor calidad, mejores acabados. A este vestido le falta todavía una planchadita más a vapor, pero les aseguro que queda perfectamente bien. Bueno, espero que les guste de nuevo, que se suscriban, que le den like, que lo compartan a quien ustedes creen que les puede ayudar este video. Y muchas, muchas gracias por el apoyo que me han dado hasta ahorita. Esto me motiva bastante. No se olviden dejarme también mensajes aquí, sus comentarios, qué podemos mejorar para seguir dándoles a ustedes lo mejor. Y recuerden, les amo, les amo muchísimo, muchísimo. Les envío las mejores de las vibras para todos. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.